Noticiero la Verdad 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 Su electoral ya cuenta con un vicerrector académico de investigación y vicerrector administrativo titulares hasta completar el tiempo que les corresponde. Vicente Peso, telemilagro. Bien conocidos los resultados, varios docentes expresaron sus palabras para los ganadores. La lista A encabezadas por la máster, Yesenia Cárdenas, candidata a vicerrectora académica y de investigación de la UNEMI y el ingeniero Washington Guevara, candidato a vicerrector administrativo, se impuso en las elecciones de ayer jueves 29 de enero. Luego del triunfo, docentes, estudiantes y trabajadores de la UNEMI se concentraron en un domicilio particular de la Ciudad de la Constancia para celebrar la victoria de las nuevas autoridades titulares del alma mater milagreña. Gilson Gamboa, docente de la UNEMI, destaca lo que significa para ellos el triunfo de la lista. Más que representar un triunfo, es la reacción de la comunidad universitaria hacia el cambio que se viene dando. Más que un triunfo, es la humildad que tienen nuestros vicerrectores, nuestro equipo de trabajo con la comunidad universitaria. Más que un triunfo, es ver a la Universidad Estatal de Milagro en nuevos bríos, con un nuevo horizonte, con ese equipo de trabajo que tiene la Universidad Estatal de Milagro, con el señor rector a su cabeza y ahora sus dos vicerrectores postulantes que ya venían trabajando hace tiempo. Más que un triunfo, es una humildad, es una suma de esfuerzos y de sinergia que va a mejorar la academia en nuestro querido cantón de Milagro. Otras voces, como la del máster Raúl Minchala, delegado por la lista A en este proceso eleccionario en la UNEMI, refirió al proceso electoral. Este proceso se lo llevó con mucha democracia, con mucho civismo. Realmente la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores, docentes, conjunción cívica venían a cumplir con su deber y que realmente lo hicieron de una forma maravillosa. Cero problemas, cero accidentes, cero confrontaciones. Felicito al tribunal electoral que estuvo al frente de este proceso, que todo salió caramba, pues, con un sobresaliente. Representantes del movimiento universitario por el cambio, MUD, que apoyó a los candidatos de la lista A en las elecciones de la UNEMI, justificaron sus razones. Bueno, nosotros como movimiento hemos decidido, pues, apoyar la candidatura de la máster Yacina Cárdenas y el ingeniero Huacho Guevara, porque conocemos la trayectoria de ellos, ¿no? Sabemos que la máster Yacina Cárdenas es una persona muy abierta y desde el tiempo que ella ha estado desde su vicerectorado, que ha estado encargada ya tres meses, ella ha demostrado ser una persona muy abierta, una persona que le gusta más que todo servir a su gente, ¿no? Y sabemos ese carisma que ella tiene, esa humildad que ella tiene para poder asumir este cargo tan importante aquí en la Universidad Jatal de Milagro. Y también sabemos de la trayectoria del ingeniero Huacho Guevara. Es por esa razón que nosotros como movimiento hemos decidido apoyar, porque sabemos que ellos, con la experiencia que tienen, van a contribuir a la evolución académica y al desarrollo de nuestra querida Alma Matre. En otra entrega dialogaremos con los candidatos triunfadores, máster Yesenia Cárdenas, vicerectora académica y de investigación, y Washington Guevara, vicerector administrativo de la UNEMI. Vicente Peso, Telemilagro. Y en este mismo tema, en un domicilio particular, se preparó la recepción para celebrar la victoria de la máster Yesenia Cárdenas. Luego del triunfo de la lista A, docentes, estudiantes y trabajadores de la UNEMI le tributaron una cálida recepción a los triunfadores. Washington Guevara Piedra fue el primero en comparecer para nuestro medio de comunicación quien respondió a un breve interrogatorio. Claro, cómo no, muy buenas noches a la comunidad milagreña. En realidad es un triunfo contundente de la lista A, los vicerectores académicos, investigación y el vicerectorado administrativo. Es un triunfo para la democracia, es un triunfo de la universidad y ya estamos desde el día lunes ya nuevamente en nuestros puestos de trabajo para seguir trabajando con ese proyecto de la evolución académica. Vamos a llevar nuestra universidad a la categoría AER y para eso necesitamos el esfuerzo total de todo el equipo de trabajo. Y por lo tanto hoy, celebrando ese gran triunfo con todos los compañeros, docentes, estudiantes, administrativos y trabajadores. Con el triunfo la lista A ganó la universidad. Así es, no solamente ganó la universidad, ganó la comunidad. Pero como somos un equipo que vamos a fortalecer, nos vamos a vincular con la sociedad para tratar de dar todos nuestros conocimientos y herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas. En medio de la alegría de los seguidores de la lista A en las elecciones de la UNEMI se esperaba la llegada de la Máster Yesenia Cárdenas Cobo, vicerectora académica y de investigación de la UNEMI electa, hasta que la nueva autoridad hizo su arribo al lugar de recepción para saludar en forma efusiva y agradecer a sus compañeros, trabajadores y estudiantes por el triunfo obtenido. Luego de las intervenciones de las nuevas autoridades electas, se efectuó el brindis que estuvo a cargo de la doctora Barreno, docente de la institución, quien pronunció emotivas palabras. Compañeros, compañeras, doña Anita Piedra, mamá de Hugoacho, Juan Carlos, el esposo de Yesenia. Señores trabajadores, compañeros docentes, estudiantes, a nombre de la Asociación de Profesores en Calidad de Presidenta, quiero dar mis sinceras felicitaciones a estos dos grandes amigos, como son Guacho y Yesenia, que sus cualidades que le adornan han sido suficientes para que más de un 50% de votación hayan obtenido hoy en esta LID, que no es una LID, no es una lucha, sino una LID cultural, una LID cívica, donde se pone en juego toda una academia, academia de nuestra universidad. La Universidad Estatal de Milagro, que tiene categoría B, por ende, esa calidad educativa, tenemos que seguirla, o manteniendo, y por qué no decirlo, seguir adelante. Finalmente, bastante agotada por la larga jornada vivida, con la humildad que la caracteriza Yesenia Cárdenas, es vicerrectora académica y de investigación electa de la UNEMI, habló con nosotros. Sí, la verdad es que el día de hoy asumió un reto bien grande. Toda la comunidad universitaria, en forma mayoritaria, dio un voto de confianza el día de hoy en las urnas. Espero no fallarles. ¿Y lo que hará la Máster Yesenia, ya como titular, en el primer día de sus labores? Seguir con el trabajo que ya se inició. Las metas están trazadas, los objetivos están corriendo, y simplemente tenemos que ajustarnos a aquello. Finalmente, ¿fue una bonita experiencia? Sí, la verdad es que es la primera vez que estoy en este proceso, porque, a pesar de que he estado en toda la gestión, ha sido por designación, por méritos. Sin embargo, ahora es por democracia, por elección de una comunidad universitaria. Los presentes en esta recepción, a los triunfadores de la UNEMI, auguraron éxitos en sus respectivas gestiones. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, la escuela Isabel Herrera realizó la exposición de los trabajos de los clubes. Luego de un proceso de enseñanza, aprendizaje, niños y niñas de la Escuela Básica Isabel Herrera de Velázquez, expusieron todo lo aprendido en el aula de clases, bajo la atenta mirada de la docente tutora. La vigencia de los clubes educativos fue una acertada decisión de las autoridades del ramo. Mediante ellos, se pudo despertar el espíritu emprendedor y creativo de la juventud. Buenos días, señores de prensa. La verdad, estoy muy orgullosa de que el primer periódico milagreño se haga presente hoy en la Escuela de Educación Básica Isabel Herrera de Velázquez para que comparta con nosotros esta mañana llena de alegría, de algarabía, que se culmina con la terminación de las actividades de los clubes. Hoy se ha escogido para que venga toda la ciudadanía, la comunidad, autoridades invitadas que ya hemos participado a ver las exposiciones de cada uno de los maestros, tutores que han trabajado en unión con todos los estudiantes para demostrar su habilidad, su destreza, para demostrar ese interés que tuvieron para enseñar los clubes que fueron tan bien acertados e impartidos por cada maestra. La magíster Almendariz, directora de la Escuela Básica Isabel Herrera de Velázquez, detalló las disciplinas que durante la mañana de hoy se expusieron. Destacó el club de dibujo, nutrición, pintura, bailoterapia y reciclaje. Hay diversas disciplinas como por ejemplo club de artesanía, club de dibujo y pintura, tenemos club de cocina para hacer la vida práctica mejor y compartir un buen vivir, tenemos el club nutricional que está muy allegado con las señoritas de la básica superior, lo mismo tenemos las disciplinas del bailoterapia, tenemos de básquet, de fútbol, todas las disciplinas pues que el gobierno ha establecido para que se haga partícipe el buen vivir en todas las instituciones educativas. Una de las niñas expositoras en esta casa abierta de clubes, en la Escuela Isabel Herrera de Velázquez, nos hizo conocer cuán divertido y fácil es transformar, algo que aparentemente ya no sirve en vistosos floreros, carabeleros y flores artificiales. Un, dos, tres. Buenos días, mi nombre es Victoria Carranza, yo les voy a hablar sobre las artesanías, soy de la Escuela Isabel Herrera de Velázquez del séptimo año A. Estas bellas artesanías se hacen con un pedazo de caña guadúa, la podemos cortar y hacer este lindo trabajo como floreros, con periódicos podemos hacer estas canastas para poner lápices, caramelos y se las puedes forrar, se las puedes pintar y con botellas hacer flores como estas, decorarlas, hacer flores de papel crepé, hacer con cucharas botellas reciclables, hacer lámparas como esta que tenemos aquí, podemos hacer, para decorarlas podemos hacer flores y ponerle diferentes adornos, como ponerle brillos, muchas cosas más. Una inmensa variedad de manualidades realizadas con materiales reciclables, adornó los diferentes stands de esta exposición de clubes en la Escuela Básica Isabel Herrera de Velázquez. Vicente Pesco, Telemilagro. El Máster Cristian Rochina Y bien el Distrito de Educación que coordina el Máster Cristian Rochina indica cómo deben proceder los padres de familia o representantes para el cambio de sus hijos de una institución a otra. El Máster Cristian Rochina se pronunció referente a los temas de cambio de alumnos de institución a otra institución, puestos son muchos los padres de familia que están tratando de realizar dicho trámite. Hasta el 24 de enero nosotros recibimos los trámites que eran traspasos de institución particular a fiscal. ¿Qué pasa con el padre de familia? ¿Por cambio de domicilio quiere trasladar a su hijo de una institución fiscal a otra fiscal? Esos trámites se los van a recibir durante todo el mes de marzo. Pero es muy importante, el motivo es por cambio de circuito o por cambio de domicilio. El motivo no debe ser yo quiero cambiar de la institución X a la Y porque no me llevo con tal docente o porque no me gusta la escuela. Ese no es un motivo aceptable o permitido para hacer un cambio. Los requisitos que se deben presentar según el Máster Rochina los detalla en la siguiente información. El cambio tiene que ver porque van por motivos de trabajo o cualquier otro motivo, pues se han cambiado a otro lugar donde ya la institución donde estudia actualmente su niño queda lejos. Por ejemplo, tenía un hijo que estudiaba, que vivía conmigo en la parroquia, pero por motivos de trabajo me vine a vivir en la parte urbana, ¿verdad? Entonces es ilógico que el padre de familia ahora tenga que trasladar de la parroquia a la parte urbana todos los días. Entonces hace una solicitud y nosotros pues trasladamos al hijo al lugar donde está viviendo. Que también se está llegando a varios centros educativos y se verifica que estén bien laborando y la que no de inmediato se ayuda para que puedan continuar trabajando como se dio en la unidad educativa Paulino Milán. Primero la solicitud firmada por el representante, sea padre, madre o el que tiene la patria potestad representada. Bueno, tercero, segundo, copia de la planilla de luz y tercero pues el número de cédula del representante del niño. Esos son los documentos suficientes para nosotros poder hacer el traslado. Ahora, muy importante, el traslado va a depender de la oferta y la capacidad que existe en la institución donde el padre desee, ya, o en su defecto nosotros le damos otras alternativas dentro del mismo circuito. Que también se reunieron en el GAT municipal y se trabaja con el Comité de Gestión de Riesgo para tener listo todo para cualquier emergencia. Por ejemplo, el último caso lo tuvimos en la Paulino Milán, en donde pues agradezco la colaboración en conjunto que tenemos con los entes seccionales. Hubo ahí un problema por el tema de la lluvia que se inundó, pero rápidamente mi personal de riesgo junto con el personal de riesgo del municipio actuamos de inmediato pues e hicieron una especie de canal, ¿verdad? Esas son las respuestas de emergencia que nosotros las damos, obviamente, con todos los entes seccionales. El día de ayer pues nos reunimos en el Salón de la Ciudad para activar lo que es el Comité de Gestión de Riesgos. Ahí están pues alrededor de nueve mesas, nosotros pertenecemos a la mesa siete y la idea es coordinar actividades para en caso de que ocurra una emergencia pues no deseada. Terminó explicando que con el Distrito de Salud se trabajará en charlas sobre el dengue, paludismo y más afectaciones que son normales de la etapa invernal. Pero en ese sentido nosotros sí nos estamos apoyando con Cuerpo de Bomberos, con Comisión de Tránsito, con GAT Municipal, con Jefatura Política, con MIE, con el Distrito de Salud para empezar a abordar este tipo de inconvenientes. Con el Distrito de Salud también ya estamos en conversaciones para dar talleres sobre el tema esto del dengue, que ya en época invernal pues se vuelve algo en boga y también el tema de fumigación. Esto es muy importante y con los entes seccionales estamos trabajando pues en beneficio de la comunidad educativa. Así se cumple con estas actividades de Sierra Rochina y se continuará con los trabajos de educación en esta revolución educativa. Un informe para Telemilagro. Y regresamos. En seguida volvemos y al volver tendremos información sobre los ciudadanos que se acercan hasta el subcentro de Los Verejeles en busca de atención. Seguimos con más información amigos televidentes. Continuamos. Varios ciudadanos llegan hasta el dispensario médico Los Verejeles en busca de atención. Los moradores de la señora Los Verejeles, Los Troncos y otras aledañas llegan con total tranquilidad hasta el sector del subcentro de salud para ser examinados y así poder cuidar su salud. Pero en todo caso si le llegase a tocar estaría dispuesta también a ponerle todas las vacunas, ¿verdad? Claro que sí. Además que todo por esta época, ¿verdad? Ajá. ¿Ya? Este, ¿vino con sus niñas a hacerlas atender? Perdón. ¿Vino con sus niñas a hacerlas atender? No, yo que estoy enferma. Ah. Indican que la atención ha mejorado y que ahora reciben hasta sus medicamentos como debe ser. No, ya nos, ya somos, ya nos vacunaron aquí, sí. ¿Entonces se atenderá? Sí, mi ñaño. ¿Ya por el resfrío de repente? No, le hago atender cada 15 días cambio de sonda, sí. ¿Aquí al subcentro? Sí. ¿De aquí cerca a su? Sí, de aquí de la Ciudadela Los Verejeles. ¿Y qué tal está la atención allí? Bien, gracias a Dios. ¿Han mejorado un poquito, no? Claro, sí. Sí, todo está bien, la atención es muy buena, sí. ¿Los medicamentos que llegan? Sí, sí, todos los medicamentos que, según la necesidad de la enfermedad, sí, no dan, sí. Que es tan mejor que antes indicaban, puesto ya no se llena de agua como en años anteriores, y todo ha ido cambiando poco a poco. Una media hora que me tocó la cita, estoy esperando nomás que ya me llame. Ya la atención muy rápida y eficiente, ¿no? Sí, para mí, sí. Sí, muy bien. ¿Usted es de Canes del sector? Sí, de la Unidad Sur. Ah, ya listo, muy bien. ¿Las condiciones del subcentro han mejorado un poco, no? Sí. ¿Para lo que antes era esto? Estaba bien feo, se llenaba de agua rápidamente y ahora ya no. ¿Medicamentos que están dando? Sí, ¿para qué? ¿Medicamentos que a mí me dan, me hacen bien? Bien. Ahora, por este epivernal, usted sabe la piel, pero todo lo que necesita, ¿no? Un informe para Telemilagro. Varios moradores... Bien, en el Salón de la Ciudad se entregaron escrituras a varios ciudadanos que resultaron beneficiados con este proceso de legalización de tierras. Varios moradores opinaron sobre la entrega de las escrituras que después de algunos años por fin se transforma en una gran realidad. Que están agradecidos con la señora alcaldesa, decían, por todo lo que están ahora recibiendo. Entre ellos, el poder tener sus escrituras debidamente ya registradas. Nos sentimos muy contentos porque no se daban las escrituras, ¿no? Ha venido pasando bastante tiempo, pero al fin ahora la alcaldesa nos va a entregar las escrituras. Estamos muy contentos por eso. ¿Cuántos han sido beneficios de los escrituras? No lo sé, porque no las veo a muchas. Yo sí, así es. Bueno, realmente, por decir, unos seis meses. ¿Unos seis meses? ¿Pero desde que llevas viviendo ahí? Yo tengo viviendo ahí 28 años. ¿A los 28 años recién se ha dicho? Así es. O sea, ya por decir, mi sola. Ya por decir, mi propiedad. Ahora sí con tranquilidad, ¿no? Con tranquilidad. Bueno, ¿qué le dicen a la señora alcaldesa? Bueno, agradecido por su buen trabajo que está haciendo para este Cantón Milagro y pues que siga en ayuda para este pueblo Cantón Milagro. Bueno, gracias a Dios. Yo le doy gracias a él porque él es primero. Y estoy bien contenta. ¿Cuántos años tuvo que esperar para que su solar sea legalizado? Bueno, eso en cuanto ya yo venía aquí, iba a tierrita a medir, todas esas cosas. Y en darlo casi un año porque mientras que ya se hizo fin de año, cambiaron nuevos trabajadores, empleados. Un año para entregarla. ¿Y a por cuántos años yo viví en allá? Ahí tengo viviendo yo cinco años. ¿Cinco? Sí. O sea, después de cinco años, ¿es suyo legalmente? Sí. Ahora sea agradecida, ¿podemos con la alcaldesa? Con la alcaldesa y con el señor. El señor Morales, muy conocido en esta ciudad, era quien tomaría la palabra en agradecimiento de todos sus compañeros en esta nueva oportunidad, que reciben ya sus escrituras y títulos de propiedad de los terrenos en el Campo Santo. Quiero expresar nuestro eterno agradecimiento a usted, señora alcaldesa, por haber tenido la gentileza de haber realizado nuestro anhelo, por lo que hemos venido luchando hace muchos años y gracias a Dios y a usted viviremos en paz y con tranquilidad, sin temor a ninguna clase. La alcaldesa de los milagreos también opinó referente a esta entrega y dijo que se continuará trabajando en bienestar de los ciudadanos junto a los concejales. Por supuesto, hemos hecho esta tarde, gracias al apoyo del equipo de trabajo de este gobierno autónomo descentralizado, como lo es el departamento de avalúos, el departamento de secretaría, el departamento jurídico, y sobre todo con el respaldo de cada uno de los concejales de esta nueva administración, la entrega de 100 escrituras, entre escrituras para los sectores urbanos de nuestro Cantón Milagro, que ya podrán tener legalmente en sus manos lo que realmente les corresponde en cada uno de sus terrenos y también lo que corresponde a títulos del cementerio. Podemos decir que tenemos 27 sectores esta tarde que han sido beneficiados con esta entrega formal de lo que son ya sus escrituras. Un informe para Telemilagro. La Virreina de Milagro, señorita Andrea León, continúa con su campaña de salud visual en las instalaciones de la OIAT. La Virreina del Cantón Milagro Andrea León está en plena campaña de salud visual junto a un grupo de profesionales que están brindando dicha atención en las instalaciones de la OIAT en este cantón. Es una campaña de salud visual que se está realizando desde hoy, 30 y 31 hasta el sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en las instalaciones de la OIAT, frente al Colegio Velasco Ibarra. El valor de la consulta es de tan solo 2 dólares, un valor en realidad significativo, que servirá para recabar fondos para la labor social que se realizará a futuro. León se refirió al tema que aquellas personas que deseen adquirir los lentes pueden realizarse la consulta tranquilamente y luego podrán obtener sus lentes. Todas las personas que deseen y necesiten adquirir los lentes el día que vengan a realizarse la consulta pueden adquirirlo a un precio extremamente bajo, como es de 20 dólares, cualquier tipo de problema que tengan, como es miopía, protección, lectura, lentes bifocales y todo tipo de lentes que necesiten. Los doctores van a estar atendiendo aquí todo el día. Como ven, han traído máquinas de primera, son de Guayaquil, de una óptica que se llama el Señor de los Milagros. Que esta actividad nació, pues no son muchos los ciudadanos que necesitan un examen visual, decía la Virreina de los Milagreños. Bueno, me pareció una iniciativa muy buena, cuidar y hacer una campaña para que la gente pueda cuidar su salud visual, porque cuando uno habla de salud se acuerda de todo, menos de las vistas. Y yo creo que es una parte muy importante de nuestro cuerpo que debemos cuidar. Y aprovechar de esta forma también, beneficiar a la ciudadanía en lo que es las consultas de salud visual y también para poder recobrar fondos para la obra social. Estarán en estas instalaciones hasta el sábado, pues desea que todos los que puedan ser atendidos, así se cumpla. Al conversar con el octometrista tratante, él también se refirió a esta obra social que realiza León por sus ciudadanos. Y hemos organizado un programa de salud visual, antemando le agradezco infinitamente a la Virreina, la señorita Andrea León, quien inmediatamente le pusimos a conocimiento este programa de salud visual y no dudó, siempre ella nos comentó que vive preocupada en lo que es la salud. Y en este caso lo que es la salud visual. Vamos a atender a partir de los 7 años en adelante. Que viene con un equipo de punta para poder realizar esta campaña, donde se sabrá en un 90% los problemas de la visión. Con un equipo de punta, que es el autorrefractómetro, queratómetro, que nos detecta catarata o terigio, y a su vez nos bota al 9.9% efectiva la medida. También agradeciéndole al capitán de aquí, de la Comisión de Tránsito, que nos ha dado toda la facilidad en las instalaciones para poder realizar este programa de salud visual. El capitán Carlos Rojas, jefe de la OIAT, está muy contento de poder respaldar a su reina y así contribuir con esta noble causa. Y tratándose de salud, Comisión de Tránsito, y no solo yo, hablo de toda la institución, pues nos preocupamos por la salud de todas las personas. O sea, este es un ámbito social y nosotros estamos vinculados con la sociedad y es prácticamente nuestra obligación. Bien, bueno, la idea nace a raíz de, como decía, hay demasiados problemas de visión acá en la ciudad y lo que se quiere es ayudar. Lo que se quiere es ayudar, lo que se quiere es servir, porque ayudar es una cosa y servir es otra. Servir, nosotros estamos siempre dispuestos a servir. Y si con esta campaña tenemos menos accidentes, pues con mucha más razón. Esta dama es doña Olga Carriel, que vino desde fuera de la ciudad y se mostró muy contenta por la atención recibida por quienes realizan las evaluaciones de sus vistas. Bien, muy bien está. ¿Ya sí su tele? Ya, ya me hice ya. ¿Ya lo lees? ¿Vendrán? Ya también sí, ya está en la medida todo ya. ¿Y eso sí te va a salir para ver un poquito más? Ojalá, ojalá que sí. Bueno. ¿De dónde vino mi reina? De acá, de Venecia. Así son muchas las personas que llegan hasta este sector y se ubican en los bajos de la carpa hasta que les toque el turno y sean atendidos y llevar consigo a sus casas los lentes que hay en un sinnúmero de modelos a escoger. Un informe para Tele Milagro. Menor que fue encontrada en la vía Durán Bolicha retornó con sus padres. Ellos llegaron hasta la ciudad de Milagro donde se encontraron con su hija. Solo fueron horas, tal vez, de angustia las que vivieron estos padres de familia que no atinaban sobre el paradero de la menor de sus hijas que fue encontrada en la vía de Durán Bolicha en el kilómetro 26 y por una señora que luego la entregó a la policía. El cabo segundo Manuel Martínez, que está como jefe encargado de la DINAPEN dio sus expresiones una vez más sobre este tema. Sí, justamente en este momento acaban de llegar los padres. Ya se fabricó con documentos, compartido el nacimiento de la niña. Lo que indican los padres dicen que supuestamente ellos han salido como a las 11 de la mañana ya que la mamá ha sufrido un... Que le dolía el estómago que tenía alcohólico, entonces por eso han salido del médico por eso le han dejado solita a la niña. Y supuestamente dicen que viven a dos o cuatro cuadras aproximadamente del lugar donde ha sido encontrada. Pero yo le acabé de indicar que nadie le conocía ya que todos los compañeros de la policía se encontraban por el lugar pero nadie le conocía a ellos. Me indica que la niña no sale, que no le conoce a nada. Supuestamente indican eso, que dicen que no le conoce a nadie de ahí, no le conoce. Entonces por ese motivo no dieron ninguna respuesta de dónde viven los papás. Sobre el proceso que se haría para la entrega a la menor, el cabo de policía de la INAPEN expresó lo siguiente. Antes se va a proceder a realizar un acta de entrega con todos los documentos de los padres y hacer conocer a la junta de Ayahuachi para que ellos tomen cualquier procedimiento que tengan acceso. Que ellos habrían salido desde las 11 de la noche con destino a un centro médico y la menor presuntamente se salió al notar que no había nadie en casa. Desde las 11 de la noche supuestamente han salido ellos donde el doctor y han regresado como a las 3 de la mañana a su casa y donde han verificado que ya no se encontraba la niña pero no han hecho nada, indican porque es de noche. Entonces hoy día de mañana presuntamente se han agarrado a buscar pero no sé por qué llegan hasta ahora. La menor reconoció a los padres y será entregada como se debe, decía el agente de policía. Se le preguntó a la gente de policía si la menor hubiese sido llevada a la ciudad de Guayaquil ¿Cuál hubiese sido el trámite a seguir para la devolución de la infante? Sí, reconoció que sus padres ahorita se encuentran con ellos y entonces se va a proceder a hacer el prestigio de trámite legal que es entregarle por medio de un acta de entrega a los padres. Los trámites que ellos tenían que realizar es con documentos de la niña que dieron del señor juez y ahí pedirle, ¿cómo decir? Una boleta de libertad, la libertad de la niña de allá, el egreso de la niña de allá de la casa hogar. Pero eso es un trámite que tienen que hacer en el juzgado que es de Yehuachi. ¿Qué es la única hija que tiene? Tres niñitos que tiene, dos mamás mayores y la menor. Que la menor estaba solo con dos hermanos más que al parecer esta se salió mientras ellos dormían. También se encontraban pero en otra habitación en donde indican que no se han percatado lo que había salido la niña. O sea, la mía se salió sin que se den cuenta. Sí, sin que se den cuenta. Si ha salido caminando, indican que se ha salido caminando y ya está a esa hora de la madrugada. Por eso le acabé de indicar que tengan más cuidado con la niña que podía haber pasado algo donde ellos hubiesen sido los culpables directos de lo que hubiese pasado con la niña o si hubiese pasado a mayor hacer con la niña. Las recomendaciones. Que tengan más cuidado con los niños, que no le dejen abandonados, que dejen siempre cuidado de un mayor si van a salir los padres. Así, este caso de la menor de la vía de Urán Boliche llega a un buen fin, puesto ya con sus padres juntos regresarán hasta su casa en el kilómetro 26 y ahora deberán tener mayor cuidado para que la historia no se repita. Un informe para Telemilagro. Bien amigos, gracias por haber estado en sintonía y nuestro informativo será hasta el lunes. Así es, que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!